El presentismo es una doctrina filosófica que plantea una afirmación audaz e intrigante, sólo el momento presente existe, mientras que el pasado y el futuro son meras ilusiones. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Esta postura filosófica desafía nuestra comprensión convencional del tiempo y la realidad, obligándonos a reconsiderar nuestra relación con las dimensiones temporales de nuestra existencia. En esta extensa revisión, exploraremos los principios del presentismo, sus raíces históricas, sus implicaciones para nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y nuestro lugar en el universo, así como sus críticas y contraargumentos. Con una inmersión profunda en el mundo del presentismo, buscamos arrojar luz sobre esta perspectiva filosófica intrigante. Los fundamentos del presentismo Para comenzar nuestro viaje en el reino del presentismo, es esencial comprender sus principios fundamentales. El presentismo sostiene que sólo el momento presente es real y que tanto el pasado como el futuro son construcciones ilusorias. En esencia, afirma que el pasado ya no existe y que el futuro aún no ha llegado. El momento presente es la realidad única y atemporal que habitamos. Una instantánea del tiempo. Una forma de visualizar el presentismo es imaginar el tiempo como una serie de instantáneas discretas, como fotogramas individuales en una película. Cada fotograma representa un momento en el presente, y a medida que la película avanza, los fotogramas anteriores desaparecen y los futuros aún no han llegado. Esta analogía encapsula el núcleo de la ontología temporal del presentismo, sólo el fotograma en el que nos encontramos actualmente es real. Raíces históricas El presentismo no es una idea nueva, sino que tiene raíces antiguas. El filósofo griego Parménides, en el siglo V a.C., argumentó que el cambio y el movimiento son meras ilusiones, reforzando la noción de que sólo el momento presente tiene una existencia verdadera. Sin embargo, no fue hasta la era moderna que el presentismo se convirtió en una doctrina filosófica distinta, en parte gracias al trabajo de filósofos como J.M.E. M.Z. Gart. El influyente artículo de M.Z. Gart la irrealidad del tiempo 1908 es un texto seminal en el desarrollo del presentismo. En este artículo, argumentó que el tiempo es una ilusión porque involucra propiedades contradictorias. M.Z. Gart dividió el tiempo en dos categorías, la serie A y la serie B. La serie A se refiere a las cualidades temporales de pasado, presente y futuro, mientras que la serie B trata el tiempo como una mera secuencia de eventos ordenada por relaciones de anterioridad y posterioridad. M.Z. Gart sostenía que la serie A es inherentemente contradictoria, lo que lleva a la conclusión de que el tiempo mismo es una ilusión. Esta noción sentó las bases para las formulaciones contemporáneas del presentismo. Implicaciones del presentismo 1. La naturaleza del cambio Una de las implicaciones más intrigantes del presentismo es su impacto en nuestra comprensión del cambio. Si sólo el momento presente existe, entonces el cambio mismo se convierte en un misterio profundo. ¿Cómo puede algo cambiar si no hay pasado ni futuro a los que hacer referencia? Los presentistas argumentan que el cambio es un aspecto fundamental de la realidad y está incorporado en el momento presente. Para explicar el cambio, proponen que el momento presente está en constante flujo, y cada nuevo momento reemplaza al anterior. Esta concepción dinámica del cambio desafía nuestra intuición, pero ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la realidad. 2. Causalidad y el efecto mariposa La causalidad es otro ámbito en el que el presentismo tiene implicaciones significativas. En un mundo donde sólo existe el momento presente, la causalidad se convierte en un rompecabezas complejo. ¿Cómo puede un evento causar otro si el pasado y el futuro son ilusorios? Los presentistas abordan esto sugiriendo que la causalidad opera dentro de los límites del momento presente. Cada evento está conectado causalmente con los eventos que ocurren en el mismo momento presente. Esta vista tiene implicaciones intrigantes, especialmente cuando se consideran fenómenos como el efecto mariposa, donde un evento aparentemente insignificante puede tener consecuencias de gran alcance. Según el presentismo, tales efectos no sólo son posibles, sino fundamentales para la forma en que opera nuestro mundo. 3. Nuestra sensación de identidad Nuestra sensación de identidad y individualidad está íntimamente ligada a nuestra experiencia del tiempo. En un marco presentista, donde el pasado ya no existe, surgen preguntas sobre la naturaleza de la identidad personal. Si estamos cambiando constantemente en cada nuevo momento, ¿qué nos hace la misma persona de un momento a otro? Los presentistas sostienen que nuestra sensación de identidad está anclada en la continuidad de nuestra conciencia de un momento presente a otro. Es esta experiencia continua de la conciencia la que proporciona un sentido de unidad e identidad, incluso en un mundo donde el pasado ha desaparecido y el futuro aún no ha llegado. Críticas y desafíos Si bien el presentismo ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, no está exento de críticas y desafíos. Varios objeciones han sido planteadas por filósofos y pensadores que cuestionan la viabilidad de este punto de vista temporal. 1. El problema del devenir temporal Una de las críticas centrales alrededor del presentismo gira en torno al concepto de devenir temporal. Los críticos argumentan que el presentismo lucha por explicar cómo los eventos llegan a existir y luego cesan de existir a medida que avanza el tiempo. Si sólo el momento presente existe, ¿cómo puede algo surgir de la nada y luego regresar a la nada? 2. La experiencia de la memoria Nuestra experiencia subjetiva de la memoria también plantea un desafío al presentismo. Tenemos un fuerte sentido de recuerdo y podemos recordar eventos de nuestro pasado. Si se afirma que el pasado es irreal, ¿cómo podemos explicar nuestros recuerdos vívidos y la continuidad de nuestras narrativas personales? 3. Desafíos científicos El presentismo enfrenta desafíos desde el ámbito de la física moderna. La teoría de la relatividad, propuesta por Albert Einstein, sugiere que el tiempo es una dimensión intrincadamente entrelazada en el tejido del espacio-tiempo. Esto desafía la idea de un solo momento presente privilegiado e introduce el concepto de dilatación del tiempo, donde el paso del tiempo puede variar dependiendo de la velocidad relativa de un observador. Además, la física cuántica introduce incertidumbres y desafíos a la noción de una realidad determinista. La dualidad onda-partícula y el fenómeno de la entrelazación cuántica plantean preguntas sobre la naturaleza de la causalidad y la interacción entre pasado, presente y futuro en el ámbito cuántico. Otras perspectivas filosóficas En respuesta a las críticas y desafíos que enfrenta el presentismo, han surgido perspectivas filosóficas alternativas que ofrecen diferentes formas de comprender el tiempo y la realidad. Dos alternativas notablemente diferentes son el eternalismo y el universo bloque. 1. Eternalismo El eternalismo, también conocido como la teoría del universo bloque, se encuentra en fuerte contraste con el presentismo. Asegura que pasado, presente y futuro existen simultáneamente como igualmente reales. Desde esta perspectiva, el tiempo se asemeja a un bloque, y cada evento en el universo es un punto fijo dentro de ese bloque atemporal. Esta perspectiva se alinea más estrechamente con la teoría de la relatividad y es favorecida por algunos físicos contemporáneos. El eternalismo proporciona una explicación coherente del devenir temporal y la experiencia de la memoria, ya que todo lo que ha sucedido o sucederá existe en este bloque atemporal. Sin embargo, desafía nuestra comprensión intuitiva del tiempo como un río que fluye, donde el pasado ha desaparecido y el futuro es incierto. 2. El universo bloque en crecimiento El universo bloque en crecimiento ofrece un punto intermedio entre el presentismo y el eternalismo. Esta visión sostiene que el pasado y el presente son reales, pero el futuro permanece abierto e indeterminado. El universo está en constante crecimiento a medida que nuevos eventos entran en existencia, agregándose al bloque de realidad existente. Los defensores del universo bloque en crecimiento argumentan que proporciona una explicación más intuitiva del devenir temporal y preserva la importancia del momento presente mientras se adapta a la realidad del pasado. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en la explicación precisa de este crecimiento y cómo el futuro permanece abierto. El presentismo, con su afirmación radical de que sólo el momento presente existe mientras que el pasado y el futuro son irreales, nos invita a cuestionar nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Desafía nuestra intuición y nos obliga a reconsiderar la naturaleza del cambio, la causalidad y la identidad personal. Sin embargo, no está exento de críticas y puntos de vista alternativos. A medida que profundizamos en el mundo del presentismo, encontramos una perspectiva filosófica que estimula la profunda contemplación y suscita debates entre eruditos y pensadores. Plantea preguntas esenciales sobre nuestra experiencia del tiempo, nuestra comprensión de la causalidad y la misma naturaleza de la existencia.